La historia es una película de ficción, la historia se trata de un padre y una hija que viajan a su quinta de Entre Ríos para poder relajarse porque están teniendo una situación familiar muy compleja y cuando llegan ahí la chica empieza a decir de que existe una criatura en el monte, de que la está persiguiendo, de que hay algo supuestamente que se está despertando en el monte. Bueno, el padre no le cree, el casero sí, como un poco lo que en realidad pasa con nuestras leyendas, o sea, esta dualidad de la gente que cree, que no cree y qué pasa si pasa todas las cosas que tienen que pasar. Don Oscar, no se quede mucho por acá. ¿No fue tu mejor idea que vengamos a casa, ves? Como la película trabaja un sistema de actuación muy intenso, que trabaja mucho la improvisación, yo recurrí específicamente a personas con las que yo ya había trabajado, con Andrés Gauna, que él fue mi profesor de teatro y profesor de muchas cosas durante toda mi vida estudiantil de secundaria, y Mariano Encina, que es colega de él, que yo necesitaba que tuviesen relación entre ellos porque en la película son muy amigos, entonces con ellos estuvimos trabajando y también, bueno, con dos actores de Buenos Aires porque claramente el guión trabaja eso, o sea, son dos personas de Buenos Aires que vienen para Entre Ríos. Tenés que dormir. No son historias fantásticas. Que muy enojado se lo... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Los cuentitos están matando gente, papi.